El día de ayer nos enteramos del berrinche que hizo el actor Alfredo Adame en el programa, Generaciones, donde al parecer no le agradó una de las preguntas que le hicieron y abandonó el foro durante la transmisión en vivo, pero al parecer no es el único que lo hace. Bueno. El hombre ha mostrado tener un carácter fuerte ante cualquier dilema, las cosas se calentaron cuando estaba hablando la periodista de espectáculos Anik Berman. El problema se dio por las críticas que ambas le hicieron en su momento al cantante Kalimba, quien también estaba en el foro. Orgullosamente oaxaqueña, YLITZ Aparicio, la mexicana que sedujo a la industria del cine con su sencillez y naturalidad al igual que el polémico Alfredo Adame, la peruana enfrentó las burlas y provocaciones de Sanik. En un momento del programa, las palabras subieron de tono. Ante la situación, Yolanda Andrade, una de las titulares del show, le dijo que si no estaba a gusto, se podía retirar. La reacción de la conductora de, Laura en América, fue inmediata, por lo que optó por levantarse de su silla y supuestamente retirarse del foro, ¿quién tiene la razón? Arroba a Yolanda Andrade y arroba a Laura Bocho se enfrentan en arroba a Montse. Show, descubre. Mediante de su cuenta de Twitter dio a conocer que ella nunca se fue del programa. Esto está editado, por cierto, no tengo ningún pleito con Yolanda Andrade, escribió la presentadora peruana. En una emisión del programa, Intrusos, Juan José Origel detalló que si hubo una diferencia entre Laura Bocho y Sanik. Asimismo, detalló que el problema no pasó a mayores gracias a su intervención. Distintas versiones han apuntado que el regreso de Laura Bocho a la televisión se ha visto envuelto en varias circunstancias, horarios, salario, etc. Cuando escucha tú, preguntas, priest,verse, castig�aces, cuando destapan los cambios, salario, etc. ¿Cuál fue tu видео? Después de esta recupenda, ¿por qué se sustentara? ¡Suscríbete!